Quiero que os pongáis en situación, el laboratorio de Roblox, muchos científicos trabajando para el mayor hallazgo encontrado en este juego. Sin embargo, algo sale mal, las alarmas empiezan a sonar, un científico ha fallado y de su experimento sale un alien. Y ahora las reglas han cambiado, porque cada uno de esos científicos tendrá que luchar por un minuto más de vida. Chicos, estamos en... Incursion. ¡Muy buenas chicas y chicas! Soy Kawao y estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Hoy os traigo un pedazo de juego, chicos. Ya sabéis que de vez en cuando me gusta traeros juegos nuevos al canal. Y hoy es uno de esos juegos que, la verdad, sé que vosotros os vais a viciar. Cuando os descubráis, ya sabéis que abajo en la descripción estará el link por si queréis jugar vosotros. ¿Y en qué consiste este juego, chicos? Pues muy sencillo, porque uno será el alien, o creo que meten a dos como alien. Y, por cierto, tengo mucha hambre. Hay que tener cuidado. ¿Dónde puedo comprar algo? ¡Necesito comida! Y los demás tendremos que sobrevivir. Somos científicos en un laboratorio. En este laboratorio de Roblox. Lo que pasa, que el problema de todo esto es que nosotros tenemos diferentes armas para defenderlos. Pero es que es muy real. Digamos que es una simulación de vida, por así decir. En el que, como estáis viendo a la derecha, tenemos sueño, tenemos hambre y tenemos sed. Tendremos que ir consiguiendo esto, no sé qué es. ¿Qué es esto? Ah, esto es para... ¡Oh! ¡No! 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 ¡Otro, otro por aquí! ¡No! 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 ¡Ayudadme, por favor, suricatos! ¡Ayudadme! He de decir que el servidor está lleno de suricatos, chicos. Vale, vale, vale. Este no lo cargamos y hay que cargarse a este. Hemos perdido mucha vida, eh. Creo que lo que nos hemos cogido... ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! Vale, vale, vale. Estamos, estamos. ¡Abre, abre, abre! Vale. Chicos, lo que me refiero es que es un simulador. Nosotros tenemos un montón de... Ahora de hambre y no sé cómo saciar ese hambre. Sé que podemos beber agua de esa máquina que hay ahí. Lo que pasa es que el hambre, pues, no lo tengo muy claro. Vamos a intentar beber agua. Ahí lo tenemos, chicos, para subir un poquito de agua, al menos. Ahí estamos subiendo. Perfecto. Lo que pasa es que el hambre no sé dónde subirla. Y creo que... No sé si perderemos vida o qué pasa. Yo os digo que tampoco he jugado mucho. Y lo que he jugado es que me ha gustado mucho. Sobre todo la temática... ¡Uh! ¡No puedo correr! ¡Eso es lo que pasa! Vale, me tengo que curar. Me tengo que curar. ¡Uh! ¡Han apagado la luz! ¡Han apagado la luz! ¡Cúrate, Crao! ¡Cúrate! ¿Cómo te curas? ¿Esto para qué es? ¿Esto para qué es? ¿Es la batería? Ah, vale, sí, sí. Me estoy curando, me estoy curando. Esto es lo que queda. Vale. Chicos, otra de las cosas que he de deciros es que los aliens ven en todo momento dónde estamos. O sea, nosotros no podemos ver dónde están ellos, pero ellos nos ven a nosotros. Tendremos que esperar el tiempo que sale a la derecha, como estáis viendo también. ¡Ábrete! ¡Ábrete, por favor! ¡Ábrete! Vale, ahí está. ¿Quién ha apagado la luz? ¿En serio? Y aquí tenemos armas. ¡Uh! ¡Qué bien viene esto! Porque otra de las cosas, chicos... Creo que voy a tirar esta. Creo que voy a tirar esta. ¿Y me cojo esta? Sí, sí, sí. Me voy a coger esta, chicos. Vale. Otra de las cosas que hace más complicado este juego es que las balas se acaban y son muy escasas esas balas. Y tendremos que intentar ir recuperando munición o cogernos diferentes armas. Lo que pasa es que no sé dónde se coge el hambre. ¿Por qué he empezado con tanto hambre? De repente, a ver, a ver, mucho cuidado porque no sé dónde están los aliens. Aquí nos hemos cargado a uno y es que habrá una especie de comedor y demás. Otra de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención, chicos, es la temática del juego. Es que veis cómo han recreado todo en cuanto a escenarios. Que tenemos que abrir diferentes puertas. Las puertas, pues, se pueden interactuar con ellas. Y todo lo que hay en el servidor ahora mismo, chicos, creo que puedo comprar algo. A ver, si compro, si le doy a esto, esto para que... Vale, esto podemos. Yo quiero uno de estos. Lo que pasa es que ¿cuánto cuestan? Quiero uno de estos. ¿Cómo que no? No tengo. No tengo ninguno y quiero comprarlo. No puedo comprarlo. Vale, vale, vale. A ver, a ver. Tengo mucho hambre y no sé cómo... ¿Qué tenías tú? Tenías mucha munición por lo que estoy viendo. No sé si me valdrá. ¡Oh, oh! Vale, he escuchado algo. No sé dónde estarán. El caso es que estamos todos aquí. ¡Ahí están! Ahí están, chicos. Vale, los aliens he de decir que también son un poco novatos, pero como os habéis metido nuevos, no. Si te toca un alien también, chicos. ¡No! Si te toca un alien, te convierte y así tendremos que estar... Ojo, ojo. Vale. Vale, perfecto, perfecto. Podemos coger más cositas. Podemos coger más cositas. Por lo menos munición de... ¿Cuántas tengo? Ojo, ojo, que siguen viniendo, eh. Siguen viniendo y no sé cuántos quedamos. Creo que quedamos... Quedo yo solo. Quedo yo solo. Vale. El camión de rescate... No, por aquí veo a dos más. Vale, acaban de entrar dos más. Y el camión de rescate, chicos, viene en 17 segundos y tendremos que coger ese camión si queremos sobrevivir. ¡Ojo! Vale, vale, vale. Vale. Cuidado, cuidado. Cuidado que pueden aparecer por cualquier lado. Aunque tengan armas, chicos. Aunque les veáis con armas, no pueden disparar, ¿vale? Simplemente se han cogido un arma del suelo. No. Vale, vámonos al camión. No puedo correr. Llevo toda la partida sin correr, chicos. Esto lo hace aún más difícil. Este es el ascensor. Nunca he utilizado un ascensor. Vale, ¿cómo subimos? ¿Cómo subimos? Subid, subid. Subid, chicos, subid. Subid que vienen. ¿Cómo se sube? ¿Cómo se sube? Necesitamos subir. No sé si se sube solo, pero el caso es que... ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Oh! Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, que se ha cubierto a todos, chicos, chicos. ¡Uh, uh, uh, uh! Vale, los hemos cargado. Me queda... Me queda nada de vida. Vamos a curarnos, vamos a curarnos. Necesitamos entrar al camión. Con entrar al camión me conformo. Tengo mucho sueño también. Y el camión no está llegando. Ojo. O el camión se ha ido ya. No, no, no. Dime que está llegando. ¡No! Se ha colado un alien. Se ha colado un alien. Ahí está. Ahí está. Vale, se está bugeando un poco. Se está bugeando. Chicos, ¿dónde está? Ojo. Hemos llegado al punto de rescate que está aquí. A todo esto que no he explicado, podemos comprar diferentes objetos con las monedas del juego. Para, pues, por ejemplo, todo el tema de comida, diferentes skins. Podemos comprar diferentes habilidades para no hacer ruido, que no nos escuchan los alien, para que no nos vean. Así que es muy completo, la verdad. Y, no sé, me gusta. Me gusta mucho. Nuevamente somos científicos, chicos. Así que vamos a estar muy pendientes. Sobre todo, no os lo he dicho, aquí abajo tenemos la barra de energía. O sea, que no podemos estar corriendo continuamente. Y tenemos la barra de salud. Eh, vale, ¿qué atributo me falta? Me falta el agua. Siempre se empieza con un atributo más bajito. Lo que pasa es que aquí tenemos el mapa donde nos dicen dónde podemos beber, dónde podemos comer, dónde podemos dormir. Así que para la bebida creo que tengo que ir por aquí, por esta sala principal. Y tenemos que... Ojo, ojo, dime que no hay nadie. Vale, vale, vale. Vamos a ir, de todas formas, con un arma en la mano porque es que no me fío. No me fío y aquí se supone que podemos beber. Eso es, chicos. Podemos beber y ahora vendría bien comer para llenar los atributos y no tener que preocuparme mucho más. Ahí está, ¿vale? Lo llenamos a tope. Y ahora la comida, si no me equivoco, he visto que está por esta zona. Vale, tenemos que ir por aquí. La última sala a la izquierda y seguir de frente. No sé dónde estarán los aliens, chicos. Todos los que vienen al servidor, sois suricatos. Sé que sois nuevos. Sé que no sabéis jugar. Pero cuando os metéis en este juego con mucha más gente vais a ver que es una locura. Porque los aliens vienen como muy rápido a por ti. No apaguéis la luz. Ojo, 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 ojo. Cuidado, 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 cuidado. Vale, si nos golpean nos convierten. Y otra de las cosas que no sabéis es que los aliens vienen por los tubos de ventilación. Caen desde el techo y te pueden dar un buen susto. Vale, tenemos aquí el comedor. Voy a comer un poquito porque veo que me está bajando la comida. Y ahora sí puedo, chicos. La idea sería encender la luz que lo acaban de hacer. Vale, importante tener encendida la luz. Ojo, ojo, vamos a llenarnos aquí de comida. No sé si viene un alien. Hay que tener cuidado. Vale, ahí está, chicos. Estamos defendiendo bien, eh. Estamos defendiendo yo creo que bastante bien. Tenemos toda la comida. Tenemos todo hecho. Y ahora simplemente hay que esperar los 2 minutos 45 a que venga. No, no apagáis la luz. No apagáis la luz. Que si no es mucho más complicado. Dejad ahí, dejad ahí esto encendido. Por favor, no lo apaguéis. Vale, no sé dónde estarán los aliens. Ya os digo que ellos nos pueden ver continuamente dónde estamos. Si estamos, ellos están por aquí, por el techo. Y bueno, pues pueden aparecer en cualquier momento. Así que, madre mía, qué cara de asustado. ¿Qué te ha pasado, compañero? Enciende ahí porque esto lo tenemos que encender. Venga, dejad la luz que se ve mucho mejor. No apaguéis la luz. Y no, 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 no me dispares. No me dispares. Que yo soy amigo. No sé dónde estarán los aliens, pero... Vale, veo... Escucho muchos disparos. Escucho muchos disparos. Tienen que estar por aquí. Vale, y... Obviamente va siendo cada vez más difícil conforme se van convirtiendo más gente. Ahí está. Madre mía, este alien estaba duro, eh. Ha costado. Y chicos, hay que centrarse sobre todo en coger munición, ¿no? No nos puede faltar la munición. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué me disparas? ¿Por qué te he quitado toda la munición? ¿Puede ser? ¿Me has quitado toda la vida? ¿Y este es un alien? No me lo puedo creer. Me ha convertido en alien. Pero se ha cabreado. O sea, se ha cabreado porque le he quitado toda la munición y me ha empezado a disparar. Hay fuego, amigos, chicos. Y ahora, como veis, nos toca ser aliens y empezamos en los conductos de ventilación. ¿Habéis visto que podemos verles en todo momento? Son los que están marcados de rojo, así que vamos a poder, a ver si podemos hacer algo, a ver si podemos conseguir. Vamos a salir por aquí, por estos conductos, porque por aquí tienen que estar bastante cerca. Eh, hay muchas entradas al comienzo. Mira, aquí hay una entrada y creo que voy a salir por aquí, aunque me he gastado toda la energía para correr. Pero bueno, mira, vamos a caer justo... Vamos a caer encima de uno. Ah, no, 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 no hay un conducto de ventilación. Oye, en serio, ¿dónde están los conductos de ventilación, chicos? ¿Dónde están? Aquí hay uno. Aquí hay uno. Vale, chuchucho. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. No tiene arma. ¡Ojo, ojo! Vale, le queda muy poquita vida, eh. Le queda muy poquita vida y le van a convertir. Este le va a convertir. Ahí le tenemos. Le convierten. No sé cuántos quedarán, chicos, porque creo... Mira, ahí quedan... Buah, es que quedan un montón, eh. Somos poquitos aliens. Vamos a intentar convertir a todos. A ver si podemos antes de que... De que venga el rescate, aunque es complicado porque quedan 34 segundos. Venga, vamos a tirarnos por la primera rampilla que veamos, que es esta. Y aquí veo mucha gente, veo mucha gente, veo mucha gente. Vale, vale, podemos, podemos. Hay que convertirle, hay que convertirle. Uf, uf. Le quedan poca vida, eh. Hay que estar a tope. Lo que pasa es que los otros aliens no hacen nada, chicos. Hay que trabajar en equipo. Yo sé que una vez que suba este vídeo vais a empezar a... 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 O sea, vais a saber jugar y lo vais a hacer mucho mejor porque ahora entiendo que seáis todos un poco novatos. Yo también, eh, lo fui ya aquí. Mira, 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 mira. Le estamos acorralando. A tope, a tope, chicos, a tope. Podemos, podemos hacerlo. Creo que se ha quedado sin munición, además. Y ahí está convertido, ahí está convertido y convertido. Genial, ¿cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Porque está el rescate. Ahí está el camión de rescate, chicos. Y quedan un montón. Hay que ir al camión. Hay que ir a protegerlo para que la gente no consiga salir. Y siempre sale desde aquí. Vale, van a intentar salir por esta puerta, así que hay que tener mucho cuidado. Vamos a escondernos. Si podemos. Ojo, ojo, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Ojo, vale. Sí, sí, sí. Mucho cuidado, chicos. A tope, por favor, esos aliens que hacen ahí. Hay que estar en el camión que dentro de 10 segundos sale y ya se están subiendo al camión. Mucho cuidado. Aparece, Crao. Aparece. ¿Dónde está el camión? ¿Dónde está el camión? Rápidamente. Rápidamente quiero... Mira, ahí están atacando los aliens. Venga, chicos, que no escapen. Que no escapen. Muy rápido. ¿Por qué? ¿Por qué no encuentro los conductos? ¿Por qué no encuentro los conductos? ¿Dónde están? Dime que hay... Por aquí. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Vale. He ido a subir al camión, ha sido un poco lamentable. Pero bueno, no pasa nada porque nosotros nos quedamos aquí. Y chicos, simplemente os quería enseñar este juego que vais a ver que es un auténtico juegazo. Cuando juguéis con otros jugadores o cuando empecéis a jugar a partir de que suba este vídeo, vais a ver que es muy frenético porque viene alguien continuamente a por ti y a lo mejor él es el último superviviente y es una locura, es muy difícil sobrevivir. Pero creo que está muy bien hecho porque no solo te tienes que centrar en matar a alguien ni en sobrevivir, simplemente también tienes que comer, tienes que dormir, tienes que beber agua, tienes que preocuparte de la munición. Así que chicos, muchas gracias a todos los que habéis estado jugando, espero que para la próxima sepáis jugar mucho mejor porque yo entiendo que no lo entendíais. Y nada chicos, bueno, pues haceros fotos si queréis, aprovechad ahora. Y nada chicos, os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.